Esta casa se ofrece a un precio especial. La zona cuenta con calles asfaltadas, servicio eléctrico, agua potable, pozo tubular, además de tener playa y piscina. Esta propiedad necesita mejoras en la construcción para que esté totalmente habilitada, razón del precio ofrecido. Descripción básica. El terreno tiene un área de 6.000 metros cuadrados. Primer nivel, sus construcción en concreto de dos habitaciones, un baño, sala, comedor, cocina, amplia terraza externa a lo largo del frente, marquesina en la parte trasera. Segundo nivel, todo en madera de pino tratado, acceso por medio de escalera de caracol. Habitación grande con baño, sala amplia de juegos y terraza. El exterior de la casa tiene pequeña habitación de invitado con su baño, cuarto de servicio o de desahogo, ducha abierta para quitarse el agua salada, BBQ en ladrillo terraza abierta. Está ubicada en la bahía de Ocoué, provincia de Azua, en el palmar de Ocoa. Precio, 13.000. Para mayores detalles e información, o si tienes algunas preguntas, comunícate con nosotros por cualquiera de las vías de contacto o visítanos personalmente en nuestras oficinas. Estamos para servirte. Gracias. 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 Gracias.